¿Qué es la billetera virtual de Mendoza PagoTip? Montemar junto con Credencial, PagoTip y Guaini Móvil se han unido para ofrecer la billetera virtual de Mendoza PagoTip. La billetera está dentro, es una de las cuatro que recibe el programa de Mendoza Activa. Mendoza Activa es un programa del gobierno de Mendoza que le va a reintegrar a los proyectos aceptados, le va a reintegrar hasta el 40% del monto invertido. Este 40% va a una parte como crédito fiscal y la otra parte para consumos en comercios y hay rubros específicos que también se va a dedicar, va a estar este consumo destinado, rubros específicos del área de turismo, clubes y los rubros más golpeados durante la pandemia. Este consumo al beneficiario se le va a otorgar a través de las distintas billeteras virtuales autorizadas, una de las cuales somos nosotros, Mendoza PagoTip, que le reitero, estamos Montemar, que es una empresa con 64 años de trayectoria en el mercado, Credencial, que también es una empresa de tarjetas y medios de pago con presencia nacional e internacional, PagoTip, que también es una plataforma de cobranzas que está a la vanguardia en Argentina y juntos hemos unido nuestras fortalezas para ofrecer esta billetera a todos los beneficiarios de Mendoza Activa. La billetera funciona a través de un proyecto de Mendoza Activa, estamos cuatro billeteras en este proyecto, la idea es que cada beneficiario del proyecto elija una de sus billeteras para que el gobierno pueda hacer la devolución del mismo y que todos los comercios puedan estar adheridos a las cuatro billeteras. De esta forma todos van a tener más posibilidades y la idea es justamente incentivar el consumo en Mendoza.